Una linda morenita, muy contento, yo en tu nombre pregunté Me dijo Teresita, Teresita, ven te vamos a bailar Teresita, ven te vamos a gozar Teresita, yo te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar Nunca se escuche ese grito muchacho Eh, 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 eh Teresita, nunca se escuche ese grito muchacho